Hoy es un día demasiado importante para Colombia y para nuestra selección porque hoy juega nuestra selección y Falcao y James y todos nuestros jugadores y de vez en cuando se nos olvida que realmente tenemos un talento muy importante, por eso nuestro numeral de hoy Tigre, León, Pantera, Falcao, la berraquera, usted también tiene que unirse a este numeral